En este momento en Argentina el derecho a la comunicación se encuentra en una situación favorable donde muchas organizaciones sociales están demandando los instrumentos y las posibilidades de ejercer el derecho. Y lo que estamos haciendo para desarrollarlo es fomentar esos procesos y aportar herramientas de discusión, de reflexión, de elaboración de proyectos políticos comunicativos.